Shalom, y hoy quería hablar con ustedes sobre el concepto de Yishuv Haddad, tener una mente clara. Muchas personas quieren hacer una decisión en sus vidas, o quieren tener una actividad, algo que quieren hacer especialmente importante, o quizás un día normal, común, y no tienen Yishuv Haddad. Rinagma nos explica que la mayoría del mundo carece de esta cosa tan importante, tener una mente clara para poder pensar, para poder hablar con el Creador, para poder servir al Creador, y tener una vida saludable, tanto espiritual, emocional y física. Entonces, este concepto de Yishuv Haddad, Abhinahua nos explica, tiene que ver con la oración personal. Cada persona debe tomar unos tiempos, preferiblemente una hora o más, pero unos minutos en su día donde se sienta y solamente calma su mente. Yishuv Haddad, tener una mente clara, una mente, una cabeza calmada de todas las tensiones. Esto es buena práctica de acostumbrarse a hacer, si no se puede hacer durante el día, lo mínimo que debería hacer es cinco minutos antes de irse a dormir, estar en su cama, y pensar en su propósito que hice hoy, que estoy haciendo, cómo me acerqué más al Creador, cómo acerqué a los demás al Creador. Y hablar con el Creador, hablar con Hashem sobre las cosas que acontecieron en el día. Esto se llama Yishuv Haddad, especialmente cuando hay que tomar una decisión. Voy a mudarme a tal ciudad, o voy a ir a este trabajo, o voy a comprar esta casa. Todas estas cosas necesita una persona, Yishuv Haddad, y no tomar decisiones en la vida sean pequeñas o grandes, sin tener una mente clara. Porque hoy en día con el corre-corre de estar conectado con esto, o con esta aplicación en el teléfono, o con este familiar en el otro lado del mundo, las personas están desconectadas de sí mismos y del Creador. Entre más conectado uno está, más desconectado está con lo que es de verdad, el propósito verdadero que es uno mismo, el Creador, y ayudar a los demás a acercarse a este propósito de alcanzarla en una plena, que el Creador está detrás de todo. Esto es lo más importante, y esto solamente se logra a través de Yishuv Haddad, tener una mente clara, que lo hacemos a través de hablar, conversar con el Creador, pedirle lo que necesitamos, pero no solamente eso, eso es una parte de la hipoditud de la oración personal. La oración personal no es ir por una hora y pedirle a Hashem lo que uno necesita, sino que como juzgarse a uno mismo, que hice yo, que parte de mi día pudo haber mejorado, entenderse a uno mismo, que metas yo tengo, que es lo que yo quiero hacer con mi vida, estoy en camino a este propósito, entonces a través de esto uno puede calmar y pedirle al Creador, por ayuda espiritual más que todo, para lograr este propósito, y no solamente uno, sino su familia, sus seres queridos, sus vecinos y el mundo entero. ¡Gracias!